Para los medios oficiales del Deportivo Independiente Medellín, nos encontramos con Felipe Pardo. Felipe, bienvenido. Bienvenida a su casa, bienvenida a su tierra, bienvenida a su equipo. ¿Cómo te has sentido en estos días? Hola, un saludo a ti y a todos los televidentes. La verdad, muy contento de estar de vuelta en casa. Un lugar donde hay mucho cariño de parte de toda la gente, de la afición, de la institución, de mi familia, que es lo más importante. Y bueno, contento de regresar. ¿Primera sensación de siendo jugador del Deportivo Independiente Medellín? No, es volver a sentir esa camiseta, es volver a vestirla, a portarla todos los días. Es algo que te motiva. La verdad, también muy contento porque me encuentro con un grupo de compañeros. Primero que nada, como seres humanos son espectaculares. Me recibieron muy bien desde el primer día. Y el cuerpo técnico también. Yo creo que nos hemos compenetrado muy bien en la cancha en esos días que hemos empezado la pretemporada y se han hecho muy bien las cosas. ¿Cuándo tomó la decisión Felipe Pardo de volver al límite? Bueno, la decisión se tomó a finales de diciembre. Estábamos viendo algunas opciones que había en el mercado. Que era solo, pues fue solo puras palabras. Nunca hubo algo sobre la mesa. Tuve varias opciones de aquí, de equipos de Colombia y de afuera. Pero el único que en realidad mandó la propuesta sobre la mesa fue el Medellín. Y me llamó mucho la atención, lógicamente, en el de volver a casa. En el de estar ahí para poder jugar suramericana. En darlo todo y en volver a tener el ritmo y el juego que necesito. Felipe, ¿qué fue lo que más extrañó del DIM? Estando por fuera, tanto en el exterior, Europa, Américo. ¿Qué es lo que más extrañaba este equipo? No, la gente. La gente, el cariño que me tienen. Independientemente de que estuve por fuera 10 años. Ellos ahí igual también estuvieron pendientes de mí. Me mandaban siempre mensajes de apoyo. Mensajes que volviera y todo ese tipo de cosas. Yo les decía que más adelante. Pero bueno, hoy se presenta la ocasión de regresar a casa. De regresar a este equipo tan grande como lo es. El Deportivo Independiente Medellín, perdón. Y eso es un plus para mí. ¿Con qué sueños llega Felipe Esparla en Medellín? No, los mismos sueños que llega un jugador de fútbol. Pero los míos son un poquito más grandes. Lógicamente, primero pensar en equipo. Estar muy bien con el equipo. En crear una gran familia. Y eso conlleva que tengas títulos. Ganar muchos títulos con el equipo. Y también, pues, marcar diferencia. Felipe, la última. Un saludo a la gente que lo está viendo. Que anhelaba su regresión, así como usted lo dice. Que está feliz. Porque Felipe Pardo vista la de 17 del Medellín. Que siempre fue suyo. No, les mando un saludo enorme. Estoy muy contento de estar acá. Solo les pido que nos apoyen. A todo el equipo. Que es un gran equipo. Que tiene unos jugadores talentosos. Unos jugadores espectaculares. Vamos a estar ahí al 100%. Todo el cariño y todos esos mensajes. Y todas las palabras que recibí de parte de ustedes. La vamos a retribuir dentro del terreno de juego. Con entrega, sacrificio. Y mucha pasión por esta camisa. Que es siempre lo que uno. Y lo que yo he mostrado dentro del terreno de juego. Felipe, muchos éxitos. Y bendiciones. Y quizá lo mejor en 2022. Amén. Dios quiera que sea así. Así va a ser. Declaramos y declaro muchos éxitos en esta gran institución. Este año. Hola a todos. Soy Felipe Pardo. Y yo les prometí que volvía al rojo a vestir la sagrada. Ahora te toca a ti. Abónate ya. Más fuertes juntos.